Te recuerdas cuando era inmaculada Una virgen a la espera de su príncipe Tú tenías quince años, nueve meses Y pensabas escapar para triunfar Me decías mientras fumabas como un hombre Que estabas harto del barrio y de su gente Hasta del cura que reprochaba tus ausencias Del catecismo y tus peleas para protegerme Yo ya te amaba, yo ya te amaba Recuerdo cuando veía telenovelas Estaba atenta para aprender a besar Me fijaba en los labios de la actriz Cuando el galán le acercaba su boca Quería estar lista por si acaso algún día Intentabas aprovecharte y besarme Pero una noche, una llamada, una despedida Te vas Te perdí Esa noche, esa noche aprendí a sufrir Te perdí Esa noche lloré por mí Por mis penas, idiotas Tú siempre me viste Como una amiga Y no como mujer Te perdí Te perdí Esa noche crecí por ti Te perdí Esa noche marqué mi fin Después de quince años, una tarde Recibí una carta Era tu letra Querida amiga Siempre supe que me has amado Tú la única que me ha esperado He retado cualquier trampa del lado oscuro Pero al final la muerte ha triunfado Solo te pido Solo te pido que el día de mi cumpleaños Me recuerdes como en mis quince años Te perdí Dos veces te perdí Te perdí Te perdí Sin poderte decir Sin poderte decir Que algunos nacemos Para amar una vez Que los cuentos de hadas Aún existen para mí Te perdí Dos veces te perdí Te perdí Te perdí Sin poderte decir Te perdí Dos veces te perdí Dos veces te perdí Te perdí Sin poderte decir Te perdí Dos veces te perdí Te perdí Sin poderte decir Que mi príncipe Eras tú Que mi príncipe Eras tú